Último bloque de Animalandia y como ustedes saben mañana va a estar Marama aquí en Santiago del Estero y vamos a conocer a Agustín Casanova, su cantante que también es un mascotero, tiene su pu o carlino, estos perros chiquititos así que vamos a ver la nota desde Uruguay directamente con Agustín y su perrita Mara Agustín, ¿cómo estás Agustín? Y acompañado también de, que hoy es la protagonista, perdóname que te diga, de Mara, su bebé. ¿Cómo andás Agustín? Bien, bien, súper contento. Primera vez que tenemos una nota los dos juntos y me alegra porque Marita es parte importante de mi vida. Qué bueno. Bueno, contame un poco, cinco meses tiene Mara, me contaste, así que no hace mucho que está en tu vida. Contame un poco cómo llegó a tu vida. Y llegó por el baterista de Rombay que había tenido crías, la perra de él y está, me dio una. En ese momento se había muerto una perra mía hace poco y está, estábamos justo medio bajoneados ahí y está, fui a verla, fui a ver todos los cachorritos y Marita era como súper, súper tranqui, que era súper tranquila, ahora es súper loca. Te engañó, te supo engañar, te supo fingir ser algo. Bueno, ya dijiste cómo lleva tu vida. Bueno, contame un poco esta raza Pug o Carlino, como quieras llamarlo. ¿Cómo son? ¿Sabías algo de esta raza anteriormente? No, empecé a ver ahí un poco cuando cayó Mara. Aparentemente son bastante inquietos, son medio cachorros, después ya como que bajan un poco el nivel de hiperactividad. Bueno, y contame, bueno, hablando de eso, ¿algún cuidado en especial que hayas leído que tengan que tener esta raza? Sí, cuando hay que limpiarle mucho el tema de acá, de los pliegues, en realidad cuando se levantan y eso, las lagañas y eso también, sufren un poco el calor, la pasan un poco bastante mal en el calor. En el frío se rescatan bastante bien, el pelo lo pierden ahí más o menos, no lo pierden durante mucho tiempo. Ay, pero estás preparadísimo, me estás impresionando. Sí, me informé porque sé que son perros medio complicados, capaz de cuidar, y yo quería cuidarla súper bien, así que me empecé a leer todo lo que sería. Y además me encantan, me entré a ser fanático de esta raza de perros. Ya cuando veo un perro que es igual, es inevitable ir a ver cómo es y hablar con el dueño, si es hiperactivo, si es tranquilo, cómo hace, qué hace. Bueno, además de ser súper hiperactiva, también es súper mimosa y es una perra que no lo puedo entender, puede estar horas, pero horas, me hago una vez de haber estado no sé cuánto tiempo, lamiéndote la cara. Es increíble, o sea, es nunca, porque generalmente un perro te llama en la cama y se aburre dentro de todo. Bueno, Mara es impresionante, nunca en su vida puede estar durante horas lamiéndote la cara y creo que es una forma de agradecimiento también. Y otra cosa que hace muy particular es cuando yo toco la armónica y cuando toco la armónica, escucha y viene. Generalmente muchas veces dicen, he leído cuando subí un video de Mara cantando porque se pone a huyar. Claro, se pone, se sienta al lado de mí y mucha gente dice que es por la frecuencia del sonido, que le molesta, que no sé qué. Bueno, yo estuve leyendo porque, por si era eso, porque me sorprendía de que el perro venga a mí cuando yo esté tocando la armónica. Porque si le molestaría, se iría. Se iría. Y no, y leí que al final, que esa frecuencia del sonido es un, ellos lo intentan imitar y actúa como comunicación con el hombre. Por eso que en realidad no sería raro que cuando una persona esté tocando la armónica, un perro tipo empiece a huyar. Es porque es un tipo de comunicación. Entonces ya, a partir de ese momento, empecé a tocar la armónica y a cantar y se suma al llanto. A veces desafina un poco, pero igual. Y te falta, ¿sabes qué? Componerle un tema a Mara. No sé si vos componés también o... Sí, compongo, soy de componer un poco más profundo, un poco más romántico. Pero sí, nunca se me pasó por la mente. A una vez casi me pongo a escribir cuando se había muerto mi perra. Pero no, al final no lo hice. Pero sí, es algo que me gustaría bastante dedicarle la canción a un perro, a mi perro. Bueno, llegamos al final de Animalandia, Jessy. Sí, llegamos al final, Seba. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Un video con todas las fotos de las mascotas que nos han mandado nuestros seguidores. Exactamente, ahí en las redes sociales. Ustedes pueden entrar al Facebook, Animalandia SGO. Nos mandan las fotos, vamos a grabar un video con un compilado de todas estas fotitos. Y bueno, saludos para amigos. Sí, vamos a mandarle un saludo muy especial a Pauli y a Ina Factor, que bueno, que están presentes con el catering. A un amigo que nos pidió una nota, el doctor Pablo Anahuate. Ya, ya vamos a ver las mascotas del doctor Pablo Anahuate. Y a toda la gente que nos mida cada sábado y en las repeticiones aquí en el Canal 14. Así que nos dejamos con sus fotos, con este video. Y nos vemos el próximo fin de semana. Si no se pierdan, acompáñenos porque tenemos notas increíbles para la semana que viene aquí en el Canal 14 de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!